Hola, buenos días. Ahora aquí sí me encuentro en el Palacio de la Moneda, la casa principal de la presidencia, presidencial, como quieran llamar. Esto es pleno centro de Santiago. Aquí, bueno, podemos ver la casa, la bandera y la gran bandera de Chile, la más grande. Los edificios, las torres, todo lo que forma parte de una ciudad. Parecerá haber un evento o algo, están armando unos andamis. Bueno, este soy yo, haciendo un recorrido, y bueno, como es tarde.